Buenos días para todos mi nombre es Oscar Bonilla yo trabajo en el departamento de transferencia de tecnología del INTA primero que todo darle las gracias de parte del INTA, de la estación experimentar los diamantes de la granja porcina que está ubicada en la estación experimentar los diamantes el que hoy nos estén acompañando en esta charla matutina que busca darle continuidad a una actividad que realizamos hace algunos algunas semanas atrás y que surgió como una de las interrogantes o necesidades de información que nos indicaron con respecto a esa actividad el día de hoy vamos a tener dos exposiciones que están enfocadas en la parte de detección de celos la importancia de la inseminación artificial y el manejo adecuado de la dosis seminal en cerdos ambas están o van a estar a cargo del ingeniero Manuel Batista y el ingeniero Ronald Chávez ambos son funcionarios de la estación experimentar los diamantes del INTA Manuel se encarga y junto con Ronald de dar seguimiento a la parte de la granja porcina así como de otras actividades en la parte pecuaria en el caso de Manuel en este sentido la actividad de hoy si busca es darle una una base técnica por así decirlo de conocimientos para los distintos productores que nos están acompañando recordemos que el INTA brinda este tipo de información no solo a productores grandes sino que también a pequeños de hecho el punto focal de nosotros como institución es brindar capacitación innovación y transferencia de tecnología a pequeños grupos de productores como ustedes que nos están acompañando bueno vamos a ahorita le voy a dar un espacio Manuel para que tal vez les dé unas palabras de bienvenida y luego iniciaríamos con la actividad de Ronald o la charla de Ronald para luego concluir con una pequeña charla de Manuel y abrir el espacio de preguntas y respuestas y si gusta Manuel le doy ahí el espacio por si tuviera algunas palabras de bienvenida para los participantes muy bien buenos días a todos y todas bueno ahí veo solo a Nayance este gracias por por participar no sé por qué hay tan poca gente imagino que con el tiempo se van a ir incorporando porque se les avisó por tiempo y todavía el viernes Oscar les mandó el enlace pero bueno vamos a suponer que en el camino se van a ir incorporando y pues sí agradecerles a los que están y a los que van a estar igual agradecemos al ingeniero Oscar Bonilla porque del departamento de transferencia del INTA por estarnos apoyando siempre Ronald adelante por favor bien espero me escuchen bien espero que estén bien bien este esta charla o de una solicitud de diferentes personas productores que quieren hablar unos que quieren refrescar otros desde todo no saben nada sobre inseminación y estamos entrando mucho en ese tema de inseminación artificial y vamos a ver como la parte práctica la parte especial de la inseminación sin entrar en mucho técnico es decir con respecto al espermatozoide el doble etc sino más bien la parte más práctica ¿sí? ok excelente bien les recalcaba este la idea de la charla nace en función a consultas de personas que quieren empezar en esta área de la inseminación artificial y otros que quieren refrescar ciertos ciertos conocimientos ¿verdad? entonces vamos a iniciar con tres temas detección de celu la importancia de la inseminación artificial y el manejo de las dosis de celu ¿verdad? ok siguiente ok el proceso en sí de la inseminación artificial comienza desde que seleccionamos la hembra ¿verdad? porque ocupamos obtener un buen resultado y ella nos aporta un 50% de las características luego tenemos la etapa de detección de celu que es yo diría que el arte del proceso del éxito de la inseminación y la tercera es la técnica de la inseminación que el productor se preocupa mucho por la parte de la técnica y es lo más y es lo más sencillo ok entonces selección de la hembra detección de celu y técnica de inseminación siguiente ok tenemos dos tipos de hembra la cerda de reemplazo que es un animal que vimos en la charla pasada que debería ser un animal lo más sano posible protegido sanitariamente con las vacunas de rigor y que ojalá esté entre 130 a 150 kilos que tenga al menos tres celos antes de esa inseminación y que puede estar oscilando entre 7 y 8 meses de edad ok muy importante la condición corporal nutricional de la cerda que vamos a elegir los autores mencionan que la cerda de reemplazo tiene que ensancharse y alargarse ok en el otro caso tenemos ya la cerda adulta de este que son animales que si se pueden mermar en su condición general entonces tenemos la salud general la condición corporal que es básicamente seguimiento de la nutrición los días de lactancia y los eventos al parto los partos normales pues este padecen menos pero los eventos de parto con partos prolongados metritis desgarros hemorragias fiebres estrés calórico infecciones mastitis deben de registrarse en una acta de atención del parto para que todos y cada uno de ustedes le dé un seguimiento antes de realizar el servicio y no nada más dice mira están celos voy a proceder a inseminar sino irse al historial de cada una de ellas siguiente ok entonces que es lo que predomina después de hacer un análisis del parto en el caso de la destete y un análisis del hacer de reemplazo en caso de salud en caso de condición corporal yo necesito establecer los animales que corporalmente estén entre tres y cuatro vean que hay una medida siguiente Oscar que tenemos señalado en la cerda uno que es muy flaca siguiente Oscar y tenemos una cerda obesa en la medida cinco de la lámina que ustedes están viendo y la idea es poder manejar nosotros un animal intermedio que se encuentra en el círculo que son animales de 18 a 20 milímetros de grasa ustedes no lo pueden medir con aparato pero más al ojo que tienen una condición tres y cuatro que son animales medianamente por decirlo así en grasa corporal muy bien distribuidos sin lesiones en hombro ni expresión de huesos a nivel corporal en el dorso entonces la cerda de reemplazo no se debe desarrollar obesa ni la cerda de esterte las cerdas de reemplazo vamos a tener la pubertad entre los cinco y seis meses de edad cuando yo la voy a seleccionar debo seleccionar animales activos no cerdas de reemplazo que en el lote siempre están durmiendo en una esquina y hay que ir a levantarlos y que ni a comer tienen una actividad fuerte porque eso es lo que indica que pueden estar pasando por un proceso de estrés y se ven disminuidos sin ninguna actividad en el caso de cerdas de esterte ocupamos igual cerdas de buena condición la menor cantidad de cicatrices y lesiones por abscesos rasgaduras o pérdida de condición corporal y este es muy importante considerar que en esta área de esterte es donde más se pierde condición en las cerdas que tienen más de 11 lechones o 11 lechones ¿cómo debo corregir? alimentación tratando de que la cerda consuma entre 6 y 7 kilos diarios y conversamos en la charla del parto que los consumos de las cerdas de lactancia tienen que ir de menos a más sin ofrecer demasiada comida al inicio del parto siguiente Oscar bien les muestro lo que deberíamos obtener en su pantalla van a observar un animal delgado encorvado con problemas de aplomos en la región posterior y muy delgada en condición corporal son animales que salen con caída de cabello desgaste se ven pálidos preanémicos caída del tren posterior y caída de la cabeza arqueándose como ver lo que llamamos una ballena corobada al contrario una cerda con excelente condición un ubre marcado lo que me indica producción de leche en muy buen nivel pelo fino buena condición en jamones grasa dorsal bien parada vean que no está encorvada ok y con un excelente color en el fondo rojo siguiente Oscar la detección del celo cuando ya tenemos los animales bajo las condiciones que hablamos anteriormente el celo se debe detectar al menos dos veces al día ojalá la misma persona no que me contoque el peón y etcétera sino que si fue el peón las dos veces el peón ahora hay una herramienta a nivel de video que nosotros podemos trabajar para poder llevar a la persona que va a inseminar o que trae el semi un mejor comportamiento con videos cortos no hagan videos largos 10 segundos para poderlos descargar fácilmente todos los días tiene que hacerse siempre a la misma hora el celo se debe detectar siempre en horas frescas la detección tiene que hacerse con calma con concentración no con sustos ni llevar mucha gente a detectar el celo observe muy bien la cerda no precipitar a las cerdas o sea si la cerda se va quedando por reflejo movilidad no golpearlas con tubos ni palos ni empujarla que ella vaya a su propio ritmo evitar ruidos que las asusten el celto se asusta con mucha facilidad hacer que el barraco avance lentamente para los casos que detecten con barraco utilizar barreras móviles y paneles para poder que la cerda se distribuya en los en los corrales o en los pasillos con comodidad y oriente a través de signos inequívocos como la presencia de vulva inflamación mucosidad orejas levantadas agitación y pérdida de apetite siguiente Oscar ok van a observar lo que es la detección con macho y la detección sin macho ok la detección sin macho tiene una desventaja porque este hay no hay presencia de dolor a macho lo cual disminuye el estímulo en la cerda entonces vean como el empleado genera presión en el dorso y el flanco del faldón lo levanta que es lo que hace el macho con la trompa tratando de estimular los flancos lo van haciendo cada vez que van a detectar el celo y van a ver como la cerda se coloca cada vez más sumisa siguiente ok quiero en este caso ver las características de la imagen como el video o la fotografía les permite a ustedes ver la diferencia de una vulva normal sin cel a una vulva en cel esa herramienta ustedes la pueden tener y pueden desarrollar un álbum en su propio teléfono con el número de la cerda y las fechas de entrada en celo desde que entra la pubertad hasta que las cerdas llegan a servirse ahora que queremos observar a nivel vulvar que es la característica más predominante inflamación color enrojecido transiciones en la foto no se palpa tanto como en el campo y van a observar ustedes también un flujo translúcido que se adhiere en el pelo en la cola en la piel y se pueden observar algunos cristales cuando se seca y un insecto muy fino lamiendo ese flujo a nivel de la vulva cuando la cerda no está en celo ese insecto casi nunca se presenta ¿qué va a encontrar usted en la cerda? actitud inquieta y gruñidos siguiente Oscar ok otra forma que es el comportamiento de la hembra para las regiones que hacen destetes pueden observar ustedes como las cerdas se dejan montar y montan muy similar para los que tienen ganadería bovina lo que hace la vaca ok ¿qué vamos a observar? inquietud como lo muestra la fotografía de abajo cerdas que se montan y dejan montar gritos reducción del apetito y casos de desesperación principalmente cuando los corrales ya están un poquito avanzados las cerdas despegan portones zafan piezas botan paredes etc siguiente Oscar ok ¿qué afecta al celo? regiones de alto calor con veranos muy establecidos techos bajos y lo que sucede como se observa en la foto es que la cerda pierde zona de confort al perder zona de confort ella no se concentra a la hora de detectar el celo porque se agita o está preagitada esta condición de calor no concentra a la cerda y no le permite al propietario detectar el punto idóneo de entrada en celo cuando padezcan de calor en las regiones donde ustedes estén traten de anticipar la inseminación porque es mejor que el semino esté anticipado que no tardío ok entonces tener cuidado con las olas de calor golpes en los traslados afectan la manifestación del celo ruidos fuertes lavado de cerdas en zonas frías con aguas muy heladas ok hay que tener mucho cuidado cosa que en el trópico no es nuestro problema y hay infraestructuras con techos muy bajos que acaloran a los animales ni para la cerda lactante ni para la cerda para inseminar siguiente Oscar ok vamos a hablar un poco cuando tenemos ubicada la cerda yo necesito programarme necesito tratar de reportarle al proveedor de semi si es reemplazo para cuando estaría y si es destete el día que yo destete ¿por qué? porque eso lo que me indica es que voy a ponerme detrás del celo pero voy a programar mi semen para que sea un semen fresco o máximo de tres días de extraído ok dentro de las ventajas que existen en la inseminación artificial una vez que ya nos programamos lo calenderizamos es que es de fácil aplicación hay una mejora genética de rápido acceso es un menor costo en relación a tener un macho solo por una hembra o por varias hembras y la programación de servicios con anticipación de manera práctica lo que les decía de calendarizarse ¿verdad? otra gran ventaja es que no se lastima al animal en monta natural van a observar ustedes lesiones muy fuertes a nivel de paleta a nivel de dorso que cuando tengan monta natural inmediatamente desinfecten esa área con agua oxigenada o con un desinfectante suave para que ayudarle a la cicatrización también hay cremas cicatrizantes que le permiten recuperarse fácilmente a la semen siguiente Oscar ok ya detectamos celo ya definimos el momento ya programamos con el productor con el proveedor de semen ahora vienen los cuidados que yo tengo que tener cuando voy a implantar el catéter ok punto número 1 yo necesito que el área donde voy a penetrar con el catéter esté limpia ok entonces puedo agar la vulva hacia abajo y limpiar solamente con agua debo anticipar el día anterior si es por corral lavarlo bien para que la cerda esté lo más limpia posible la técnica en sí de colocar el catéter es muy sencilla y consiste en poder colocar en 90 grados como está en la imagen hacia arriba y colocar el catéter en la base de la vagina de manera tal que pueda ser introducido sin girarlo solamente al fondo del saco hasta el cervix que es la región que se marca en el dibujo ¿verdad? cuando ya estoy en el cervix voy a girar en contra de las manecillas del reloj o hacia la izquierda de 3 a 4 giros hasta que yo sienta resistencia luego levanto el catéter y coloco la ampolla ¿ok? la técnica como tal es muy sencilla hasta un niño lo puede hacer pero lo que se requiere es paciencia a la hora de ejecutar es importante que estimulen bien la cerda como si fueran el macho para hacer que haya un despliegue hormonal que me sincronice la colocación del semi con la bajada del óvulo por el estímulo en casos en algunos casos pueden tener ustedes sangrado en el catéter principalmente cerdas primerizas en cerdas adultas revisen si el parto donde inseminaron ustedes el parto que obtuvieron de esa cerda tuvo algún problema de hemorragia o metritis ¿por qué? porque puede que haya una lesión a nivel de útero que se manifiesta en el catéter ¿ok? la inseminación debe durar entre 5 y 10 minutos debe ser lenta para que el semen baje poco a poco no estripe con fuerza porque si no va a englobar el cervix y se va a devolver semen siempre se devuelve alrededor del 30 al 25% del semen que ustedes colocan lo pueden observar durante la inseminación o cuando la cerda se echa después de que se inseminen ¿ok? siguiente Oscar bien mi compañero don Manuel les va a hablar a ustedes sobre el transporte de semen principalmente si van a conservar o si no van a gastarlo el mismo día por eso la importancia de que ustedes programen el semen con anticipación y no que nada más llamen y mira tiene semen porque a veces necesitan un macho específico y es muy importante que lo programen ¿ok? entonces se programa el proveedor lo otro es que ustedes con el proveedor tienen que saber qué es lo que están comprando de manera que ustedes utilicen y cumplan con lo que ustedes necesiten si es un terminal si eso es un animal de cría lo otro muy importante a la hora de hacer lo que estamos haciendo en este momento hay opciones a nivel de hieleras pequeñas donde pueden colocar un pedazo de hielo yo recomiendo como los las botellitas desechables de alguna gaseosa que pueden colocar congelada y se puede cambiar alrededor de cada 8 o 12 horas pueden utilizar un termómetro de mercurio dentro de la hielera para estarlo monitoreando ¿verdad? eso es importante siguiente Oscar ok ahora ¿cuál es el momento de colocar el semio? ok el momento cero va a ser el momento donde ustedes consideren con macho o sin macho que ya el animal está completamente entregado al macho donde hay orejas paradas reflejo y movilidad que el animal se queda completamente estático y de ahí vamos a colocar el semio en cerdas primerizas inmediatamente o 6 horas después y luego 12 horas después de la primera dosis les recuerdo que en cerdas primerizas la idea es que ustedes se pongan detrás de las cerdas desde que tiene la pubertad para que conozcan el comportamiento del cerdo y cuánto dura el celo en el caso de cerdas adultas de destete van a encontrar ustedes un reflejo de inmovilidad muy fuerte con grito a partir de ahí yo voy a colocar el semio 12 horas después y 24 horas después esta condición está muy marcada según la condición corporal de la cerda cerdas con mala condición corporal pueden dejarle pasar el celo cerdas que por programación ustedes aún así las van a cargar traten de anticipar el celo inmediatamente que se deja montar y 12 horas después porque esos celos tienden a ser muy cortos entonces que vamos a observar como característica cambios en vulva cambios en el comportamiento del animal me voy a comunicar de nuevo con mi proveedor debo de programar la inseminación como tal y debo de considerar los materiales para la inseminación y los obstáculos que pueda tener y lo que estamos viviendo en este momento por ejemplo con carreteras cerradas y este para no andar con inseminaciones muy tardías vean lo que está sucediendo es un fiel ejemplo de lo que intento decirles verdad lo otro que sucede es que tratamos de programar nos varamos o la persona que nos iba a ayudar no nos pudo colaborar tienen que considerar que están corriendo horas peligrosas de 0 a 6 horas para poder cumplir con los objetivos de usted que es lo que yo les recomiendo traten de coordinar y manejar el semino 12 horas antes en su casa para que a partir de ahí disminuyan las posibilidades de error siguiente Oscar bien observen la gráfica y guárdese y guárdese en este dato la cerda ovula 36 a 42 horas de que acepta el macho el celo más o menos dura unas 60 horas aproximadamente lo que normalmente vemos como tres días hay una regla que usa mucho la gente de campo que es que al segundo día insemino funciona en algunos casos pero los casos como hemos hablado más extremos es mejor ponerse bien detrás del inicio por medio de la detección y analizar muy bien la condición corporal porque se puede adelantar la ovulación o se puede atrasar entonces reglas de ahora en el momento de la inseminación el semen debe estar 12 horas antes de la ovulación el proceso de inseminación debe ser tranquilo pausado sin un montón de gente alrededor y las inseminaciones pos ovulación tienen un problema que el útero tiene un mecanismo inmunológico que interpreta ese semen como enemigo y van a encontrar ustedes unas supuraciones amarillas no cremosas blancuzcas saliendo por la vulva al día siguiente de la inseminación puede ser contaminación por inseminación tardía siguiente Oscar ok entonces el manejo después de que ya ustedes inseminaron la cerda la cerda no debe sobrealimentarse porque el calor metabólico con el calor ambiental hace que exploten los embriones entonces las camadas bajan mucho de tamaño los días de calor extremo afectan la implantación de los embriones ya hablamos y dedicamos una lámina completa al calor y entre el día 11 y 25 de preñez intenten no movilizar las cerdas preñadas porque pueden haber desprendimientos principalmente cuando hay movimientos bruscos como los que hace una cerda cuando sale de jaula porque ella quiere correr y se agita demasiado ok siguiente Oscar bueno eso ha sido este lo que yo tenía para ustedes ojalá hayamos repasado algunos elementos importantes de la inseminación y cuidados les recuerdo que la detección del celo y la programación del seme son elementos básicos para obtener camadas como las que estamos cerrando en esa filmina pelo brillante uro expresivo buen color de los animales etcétera etcétera quedo atento para cualquier pregunta más adelante esa es mi participación Oscar perfecto Ronald muchísimas gracias para servir vamos a abrirle el espacio a Manuel adelante Manuel gracias ok a mí me tocó este este temita del cuidado y el transporte y conservación de las ampollas del semen por silo este es un tema muy interesante o muy importante Oscar ¿cómo se escucha? perfectamente Manuel gracias y muchas veces este la gente o los productores no le dan este la importancia que se requiere he tenido experiencias de gente que viene a comprar este semen de zonas muy alejadas por ejemplo la barra de Colorado o portugueros y tienen que tomar uno o dos buses los que vienen en buses y los que vienen en carro pues el carro a veces se los calienta etcétera tuve una experiencia hace poco con un señor de Galería que vino a comprar el semen y me dice que va de prisa porque va para el banco ojalá que no haya mucha mucha gente haciendo fila y entonces son parte de las cosas que queremos hablar ahora para que no tengamos para no tengamos problemas y tengamos éxito en el tema de la de la inseminación tema de de la reproducción básicamente la otra ok vamos a ver vamos a suponer que todos los otros factores que están involucrados en la en el procesamiento y el envasado del semen son los correctos que es desde la extracción o la toma de la eyaculación y hasta el envasado todo este proceso digamos que ha seguido todos los protocolos eh necesarios para la producción de una dosis seminal este en condiciones de asepsia o sea condiciones sanitarias buenas y condiciones de conservación buenas digamos que y la raza y la genética y todo lo demás digamos que todo lo demás está bien pero si nosotros fallamos en esa parte del transporte del semen se pierde todo por eso eh pongo ahí el signo de colones porque al final son colones o dólares perdemos todo perdemos los 21 días de reproducción ¿verdad? porque la selva ya no va a tener que esperarse 21 días para que le des el seldo vamos a perder la programación porque si tenemos que entregar cerdos si tenemos un contrato para entregar cerdos ya sea lechones o gordos vamos a perder esa programación vamos a perder la plata del semen lo que costó vamos a perder el tiempo ¿verdad? que tuvimos que tomar para ir a traer más los costos del vehículo etc. entonces por eso es que estamos hablando de este tema porque hemos detectado mucho problema con los productores este señor que yo le decía que vino desde la alegría no sé el nombre la alegría de Siquibres incluso él empezó diciéndome que si habíamos cambiado el personal ¿verdad? porque las últimas dosis le había traído muy poco cerdos no le había no le había funcionado bien y claro ningún semen va a estar va a funcionar y y si no tomamos en cuenta estos temitas de la de transporte y la conservación pasemos a la otra vamos a ver muy bien antes de 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 continuar quiero hablar sobre algunos factores que deberíamos considerar antes de este comprar el cero bueno primero que hay presencia de cero en las cerdas eso es lo que decía Ronald el compañero Ronald tiene que haber todo un proceso tiene que haber toda una planificación toda una sincronización de de destetes este en el caso de las cerdas que ya han parido y las cerdas que primerizas pues debe haber un buen control para estar seguros de que se va a presentar ese cero o que ya se presentó y que tenemos el debido tiempo para para servirlas el origen del semen hay mucha gente que vende semen hay incluso granjas y procesan semen pues hacen la 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 seminal y se y se miran sus cerdas y las obras se lo venden a los vecinos el tema en esto es que no ellos no cumplen protocolos los protocolos de sanidad que se requieren entonces hay que tener cuenta de eso ¿cuál es el origen de ese semen qué tipo de proveedor es idealmente buscar un proveedor que ya sea reconocido que utiliza este genética que importa genética de calidad para que este semen tenga no solo no vaya a transverir o alguna enfermedad sino que vaya a cumplir con los objetivos de ese mejoramiento genético ¿verdad? y este y la economía que eso significa también el tema de las razas ¿verdad? generalmente el productor utiliza razas terminales ahí y y tiene alguna raza que tal vez tiene preferencia por el mercado ¿verdad? por ejemplo conozco la zona tráfrica de la parte sur-sur que ellos utilizan cerdos de color blanco ¿verdad? no le interesa tanto si es cárnico o es lechero por lo que sea blanco y hay otra gente que solo utilizan el duro otros que solo utilizan otras razas ¿verdad? las que utilizan es importante ver cuál es la raza que usted mejor le da cuál es la que tiene mayor salida para usted y ver si ese produtor tiene esa raza no mandarle hacia la carrera sin planificar este sin llamar antes como decía como decía el compañero ese es lo importante su tema es hablando de lo mismo de la calidad del semen y el diluente ahora vamos a hablar del diluente ahora vamos a ver qué importante que es el diluente el diluente o el diluyente como le hablo como le dice que es digamos la porción donde se diluye el semen ¿verdad? para hacer de una pequeña porción de los 250 o 300 mililitros que se obtienen de la eyaculación como hacer 600 o 1000 mililitros ¿verdad? o un litro también es importantísimo la logística es a la distancia ¿verdad? es la accesibilidad que hablamos ahora no siempre a veces hay llenas o a veces hay bloqueos o o alguna cosa entonces la planificación ¿verdad? es importante dónde está la granja la perdón si la granja con respecto al centro de que provee el semen idealmente estos centros que provee el semen deben estar en un lugar cerca y centralizado ¿verdad? que tenga que tenga distancias que no sean tan grandes hay que ver eso ¿verdad? calcular eso con los factores que vamos a ver ahorita del tema de la concentración y pareciera que no pero son temas que hay que verlo ¿verdad? lo que yo le decía ¿cuántos buses tienes que tomar para llegar hasta 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 el proveedor ¿verdad? o si el proveedor te lo manda por bus también cuántos buses tienen que pasar y cuánto tiempo va a pasar días de extracción bueno esto es porque como vamos a ver ahora la importancia del tiempo hay granjas que hacen extracción de los lunes y los viernes ¿verdad? ocho es como en el caso de la de diamantes de guapines los lunes y miércoles porque ahí nos nos tratamos de que siempre haya de un día por lo menos o máximo dos días para que pueda el productor tenga tiempo de ponerlo a tiempo ¿verdad? para que usted tenga la fertilidad que se requiere pasamos don Oscar estamos con buen tiempo ¿verdad? bien esta lámina le puse unas figuritas ahí con idea para que no nos olvidemos del tema esta lámina dice que son factores críticos a considerar en la conservación del seme mire gente con solo manejar esos datos de la temperatura ya tenemos un alto porcentaje ganado porque al final de cuentas se trata de la cadena de frío de la conservación las temperaturas es importantísima ¿verdad? ahora lo vamos a ver en detalle el sol la luz la luz es mortal para el seme ¿verdad? y movimientos bruscos estos son los movimientos bruscos básicamente es no mover el seme no mover las botellitas de seme vamos a ver las botellitas de seme idealmente tienen que estar en forma horizontal ¿verdad? acostadas para que el seme tenga espacio por toda la botella y pueda andar libre ahí puede tener suficientes nutrientes ahorita lo vamos a ver que tiene que ver con el brillante pasemos las dos ok factores críticos a considerar si nosotros como les decía anteriormente si nosotros logramos mantener esos rangos de temperatura para la conservación del seme nosotros tenemos mucho mucho éxito mucho éxito en nuestra actividad antes antes de continuar hay que tomar en cuenta que el seme es un organismo vivo ¿verdad? es un producto biológico un organismo vivo un organismo que es muy sensible a los cambios ambientales a los cambios abióticos y cambios biológicos y uno de los factores que es mucho más sensible es el tema de la temperatura nosotros nosotros necesitamos para una conservación ideal digamos tener el seme en ese rango de 15 a 17 grados antiguos para el transporte y para guardarlo en la casa o en la granja cuando vamos a poner la segunda dosis veamos ahí el máximo 20 centígrados y el mínimo 14 centígrados vean señores acá en el trópico ya casi nunca hay 20 centígrados ¿verdad? acá en el trópico estamos hablando de 25 para arriba 26 27 28 hasta 30 y a veces van de 30 cuando el clima está muy muy fuerte ¿qué nos quiere decir esto? que nunca o casi nunca siempre que sea de madrugada ya en navidad vamos a tener 20 centígrados entonces eso quiere decir que tenemos que agregarle un refrigerante un hielo o un refrigerante a la nevera o a la o a la cajita donde lo vamos a transportar cuando el semen sale cuando el semen sale del laboratorio cuando después de la extracción y el envasado el semen está a 37 grados digamos ahí vamos a tener un tiempo como de 2 horas que llamamos de capacitación ya que mientras que el semen se se normaliza o se acostumbra al nuevo al nuevo sistema ahí van a haber como 2 horas si si usted va a traer el semen recién sacado y está en 13 rango 2 horas usted lo puede llevar sin refrigeración y ponerlo y guardar la otra dosis esa otra dosis y tiene que refrigerar pero si usted va al centro de donde le venden a usted el semen y ya el semen ya fue refrigerado o sea ya 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 fue metido a la nevera a partir de ahí si él empieza a calentarse la cantidad de mortalidad va a ser muy alta que que queremos que nos dice esto que a fuerza nosotros tenemos que tener un refrigerante una cajita o una nevera con un refrigerante de esos que venden ahora en gel o un hielo siempre y cuando el hielo no toque la botella ¿verdad? porque no vamos a bajar demasiado la temperatura de la botella y vendemos el mínimo ¿verdad? entonces ahí estaríamos provocando un problema serio más claro no canta un gallo tenemos que tener esa temperatura entre 15 y 17 como ya les he dicho eso se logra transportándolo en una nevera con un pedacito de hielo o un refrigerante ahora si en la granja grande tenemos varias dosis que llevar o conservar y tenemos y tenemos los recursos pues podemos tener una 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 refri que tenga que esté graduada para poder graduar para la redundancia de la temperatura entonces la transportamos en la hielera o en la cajita y posteriormente lo pasamos a la nevera y ahí si la podemos conservar ahí sí esas neveras vienen con una una perilla para conservarlos ahí para a 17 grados y una humedad relativa a 60 y 70% que también nos diría al hogar ¿qué pasa con esas temperaturas mínimas? ¿qué pasa con eso? mire mucho productor y lo he visto lleva el semen y lo mete en la refri de la casa en la parte de abajo donde están las verduras esa parte dependiendo de la refri dependiendo del manejo y de la graduación que tenga esa red van a andar entre 5 entre 2 entre 2 y 5 grados y está súper abajo del 14 grados antígrados que es el mínimo ¿qué nos quiere decir eso? que no tenemos que guardar en la refri si no tenemos un refrigerante por alguna razón pues es mejor guardarlo en un lugar muy fresco ahí con la pida y en fresquito que no es lo ideal pero es mejor eso que meter en la refri ¿ok? entonces si nosotros manejamos esos rangos críticos mejor vamos a tener más éxito en la conservación del semen ok cuando hablamos de recuperación 37 yo nos referimos o me refiero cuando vamos a inseminar cuando se va a se le va a inseminar la semen ok esto lo vamos a ver más adelante el tema de la luz solar ya lo hablamos el semen es altamente sencillo de la luz por lo tanto no se le debe quitar el cobertor que lleva a veces lleva un cobertor de aluminio no se le debe quitar en ningún momento incluso a la hora de aplicar el semen no se le debe quitar el cobertor porque aunque no le pegue la luz directa siempre van a haber rayos de luz que nosotros movemos y las botellas son traslúcidas y ahí entran los rayos ultradiolectos rayos gamma que son portales para el semen pasamos la otra no atrás don Oscar adelante no ahí eh antes de entrar a este tema del 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 aquí me parece que hay otra Oscar no está la cuatro ahí la cuatro Manuel voy vamos a ver tengo tengo esta que ya esta no y luego esta bueno regresamos a ese diluente no a la otra bueno ahí está bien ahí quería hablarles del diluente o diluyente un poquito para que entendamos un poquito más el tema del tiempo vean el diluyente como les dije es el líquido donde se disuelve donde se diluye el semen ¿verdad? no vamos a entrar en temas así muy 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 de bioquímica pero les voy a decir básicamente que el diluente es una agua destilada que tiene energía tiene azúcares especiales tiene minerales y algunos otros micro componentes además del antibiótico que sirven para que el semen esté vivo para que se mantenga vivo que se mantenga energético ¿verdad? y este que esté en buena buena salud digamos esté rápido esté contento ¿ok? hay diluyentes que son de tres días de cinco días o de siete días ¿qué significa esto? que la cantidad de de compuestos que tiene ese o de azúcares o de energía etcétera que tiene ese diluyente está diseñado para durar esos días tres días cinco días o siete días eso es lo que hay en el mercado actualmente está echando un un este un diluyente que me comentó ayer el doctor Maroto Mauricio Maroto de la de la Universidad de Veritas me dice que este diluyente es increíble que viene para mucho más días de verdad ese sí es de larga duración pero ahorita no está en el mercado el que más se utiliza es el de cinco días lo que quiere decir que el semen va a estar a una temperatura normal ideal de entre 15 16 o 17 grados va a estar este hasta cinco días eh va a estar hábil va a estar viable hasta cinco días ok ahora nosotros ¿qué es lo que hacen los laboratorios? ¿qué es lo que les recomiendo? usarlo en los primeros tres días ¿verdad? porque es cuando tenemos un porcentaje de viabilidad del esperma aceptable para utilizar digamos dos dos viales o dos frasquitos que es lo que se le pone ¿verdad? y no usar una tercera o una cuarta en seminal entonces vean que interesante e importante que es el diluyente ¿verdad? por eso yo decía que hay que preguntarle al probador si el diluyente es de tres o generalmente el probador le dice a uno ¿verdad? pero si no le preguntamos esto nos da una luz de cuánto tiempo podemos manipularlo ok quería hablar de esos diluyentes antes de ver el gráfico ahora sí Oscar el gráfico la cinco la seis ok ese gráfico son datos de aquí del laboratorio que maneja Rona Chávez compañero y es lo únicamente para que para que lo podamos este podamos entender un poco el asunto ¿verdad? en la vertical tenemos los días ¿verdad? del uno al día siete ese es el día uno día dos día tres en la horizontal tenemos el porcentaje de viabilidad o de motilidad progresiva en este caso ¿verdad? que se utiliza hay motilidad negativa motilidad progresiva en este caso es digamos lo que están vivos hablemos de lo que están vivos todavía están vivos ellos salen en el laboratorio a noventa por ciento digamos muy difícil de conocer el cien pero salen al noventa por ciento de viabilidad o de supervivencia en el día dos vemos como baja a ochenta por ciento y al día tres setenta por ciento y ahí se va hasta el día siete como un treinta por ciento ojo que esto es conservado a quince y a quince grados entonces el rango de temperatura aquí no lo estamos violentando los rangos ¿verdad? porque si le violentamos los rangos críticos o sea más de veinte menos de catorce eso no se da ¿verdad? no sería el caso pero veamos aquí cómo es lineal o sea cómo conforme avanza los días va bajando la supervivencia del centro dicen los que saben de de estos temas los científicos que trabajan en esto que usted no debería inseminar una celda con menos del setenta por ciento de viabilidad o de efectividad progresiva siempre que se mantengan otros factores que no va el tema como la acrosomía y otras características del centro pero digamos en la normalidad no debería bajar el setenta por ciento si usted va a bajar ese setenta por ciento tiene que poner una tercera y hasta una cuarta doce ¿verdad? ahora vuelvo y repito eso depende del divento y esos diventes de altísima calidad se pone bien y que el productor está diciendo que hasta cinco días bueno uno podría tal vez este estos datos irían a variar ¿verdad? probablemente dependiendo del divento este es como un divente de cinco días normalmente de lo que se llama metros ah ¿cómo? N de cinco perdón ese que más comúnmente se utiliza pero yo por eso esta graficita la hice ayer pensando que tal vez a ustedes les quedaba más claro el resultado de la importancia de utilizar el CM este en la conservación del CM y que sería interesante utilizar por lo menos los tres días cuatro días máximos ¿cómo logra usted eso? haciendo lo que decía el compañero hace rato y lo que hemos venido haciendo es llevando el control de los celos de la celda sobre todo de las primerizas que son un poquito diferentes llevando el control de esto y controlando el tema de los destectos ¿verdad? para usted llevar un control para poder este y comprar el CM estar dentro de ese rango de tiempo y tener éxito en la inseminación pasamos ahora hacia la última perdón ok algunos algunas antes de terminar unas cositas de este tema como hemos venido repitiendo hay que apuntar ya señores si usted no apunta usted no no mide ¿verdad? si usted no apunta no mide y no puede si no mide no puede programar y si no no hay ganancia si usted no lleva un guayanito y lleva todos estos datos que se le hemos venido diciendo pues le va a costar más el acército ¿verdad? apuntar la fecha de inseminación es indispensable la raza y el número del berraco hay proveedores ahorita que tienen catálogos de los berracos ¿verdad? con los datos de los parentales y ustedes como compradores pues tienen derecho a pedir esa información ¿verdad? para saber este para ver cómo está mejorando su su acto por signo ¿verdad? hay que apuntar al inseminador porque también ahí puede haber algún problema si el inseminador no es el habitual este o no tiene la práctica o no o no este cumple con el protocolo de inseminación como se decía en la charla anterior pues también puede provocar un problema no quitar el cobertor de la botella para evitar la luz si ven la botellita la botellita trae un cobertor ya lo mismo en otras ocasiones trae otro tipo pero son cobertores al final de cuentas su cuerpo como hemos dicho eso es una una botella que es translúcida o sea que le pasa la luz y eso es mortal o sea otra vez todos los otros procesos pudieron haber sido ideales pero si vayamos con solo eso ya con eso ya bajamos la cantidad de cerros ya la cerda ya no va a traer 14 si no va a traer 6 ¿verdad? o menos pues no va a traer nada entonces hay que tomar en cuenta eso esa botella está parada porque ya la la iban a optimizar pero como vuelvo y repito ella debería estar acostada porque si está parada todo el semen que está ahí por gravedad o por peso se va al fondo ¿verdad? entonces no va a tener suficiente comida o suficiente diluente ¿verdad? no va a estar bien distribuido entonces por eso tiene que estar acostada para que tenga chances de nadar y de este tener acceso acceso a la energía y los demás componentes que hay ahí otro problema que se genera ahí es que el semen se enchelaza con dos millones de una dosis tiene de 2.5 a 3.000 millones de espermatozoides es increíble la cantidad entonces estos estos espermatozoides se entrelazan entre sí las colas después cuando se van a soltar se pueden reventar las colas o puede producir daños mecánicos entonces se aconseja que siempre las motoristas estén acostadas ¿verdad? el tema este de los 37 grados a la hora de un seminar casi nunca se llega a esa temperatura porque bueno nosotros no tenemos en la granja acá tenemos el cuidado que deberíamos tenerlo es tener una agüita caliente ahí y un termómetro para ver que el agua esté a 37 grados y poder después meter la botellita de semen para que normalice la temperatura si tuviéramos un baño maría o tuviéramos ese cuidado y un termómetro que sería el ideal pues se hacemos y si no basta con dejarlo ahí unos 15 minutos a temperatura ambiente ok sin quitarle el cobertor y después lo agarramos unos 5 minutos con la mano la mano tiene entre 35 entre 30 y 35 grados centígrados la temperatura de la mano sin apretar la botella nada más tomándola firmemente ahí le ajustamos la temperatura la misma se termina de ajustar con este con la serta ¿verdad? a la introducción de la serta entonces este básicamente ¿verdad? vean que el papel aluminio ahí viene el número de serta yo no lo puedo ver bien pero ahí se ve el número de serta a ver no, no lo veo bueno ahí está la fecha vean esta esta losis la hicieron el 5 del 9 del 2020 ok el C si landras puro LP landras puro 40 guión 1 es el cerdo ok ves que ahí viene la información del cerdo que es la que tenemos que registrar cuando cuando inseminamos la cerda ¿verdad? y el inseminador nosotros ustedes como 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 clientes usted puede pedirle al laboratorio que le vendió semen que le dé los datos de los parentales de ese cerdo para ver los comportamientos de él o el ranking de él a nivel si es seme importado a nivel mundial ¿verdad? este básicamente nada más se me olvidó era el inicio para la gente que eventualmente vea esta esta charla porque después por el Facebook estamos hablando de semen fresco ¿verdad? el semen fresco obviamente ¿verdad? porque hay otras presentaciones como el semen congelado y etc pero en este caso estamos hablando de semen fresco de acero básicamente don Oscar eso es y compañeros espero que esta charla pues les haya ayudado a algunos a aprender y a otros a refrescar el conocimiento lástima como dije al inicio que no hay mucha gente en vivo pero esperamos que más adelante la puedan ver por el Facebook gracias don Oscar perfecto Manuel muchísimas gracias por la participación por tus aportes creo que la información siempre es en ese sentido bastante importante de rescatar voy a bueno proceder a revisar el chat un poquito para rescatar porque veo algunos aportes y algunos comentarios que yo creo que a pesar de que fueron atendidos durante las actividades vale la pena mencionar de nuevo por ejemplo lo que mencionan importante la coordinación de lo que es la entrega del semen y considerar cuánto es el tiempo de desplazamiento hubo alguien que nos compartió su experiencia que coordinó que coordinó la entrega para estos días pasados y que gracias a la situación que estamos afrontando en el país donde hay bloqueos extensos y no llegó y no se pudo inseminar a la cerda y se perdió el celo en ese sentido de ahí que la planificación que tanto Ronald como vos Manuel explicaste juega un papel muy importante en la hora de la toma de decisiones y de la planificación que tengamos en la finca también nos por ejemplo nos comparten que hay zonas en donde tal vez la producción de cerdos o producción porcina no es una actividad muy fuerte y tienen que buscar alternativas para subsidiar esa demanda o ese abastecimiento de semen de otras regiones que tal vez son fuertes productoras y que para lo tal tienen que considerar un transporte del mismo durante más tiempo y también que ese costo de transporte se ve reflejado en los costos porque hay un mayor desplazamiento hay un mayor gasto para la consulta en este sentido Ronald nos hace una consulta Olivier que si podías repetir el dato de cuántas horas después de detectado el celo se debe inseminar en primerizas y en cerdas adultas perfecto Oscar ¿me escuchas? sí ok bien hay una cosa importante de resaltar en el momento de la inseminación que es que la cerda primeriza ovula antes que la cerda adulta ok y también mencionamos que la condición corporal predispone que esas ovulaciones se atracen o se adelanten entonces en el caso de la primeriza trabajamos una vez que ella está con reflejo de movilidad inmediatamente o seis horas después ok eso es porque de lo que hablábamos ahora los casos que tienen poca programación cuando se deja montar salen a traer el semino van a tener seis horas de distancia y los casos programados van a colocar el semino inmediatamente de ahí la segunda dosis en primeriza la vamos a colocar doce horas después de la primera dosis correcto bien los casos de cerdas adultas como la ovulación es más larga entre treinta y seis y cuarenta horas cuarenta y dos horas entonces vamos a trabajar doce horas después de que tiene la aceptación al macho o el reflejo y movilidad y veinticuatro horas después y veinticuatro horas después de la primera o pueden verlo también como doce horas después de la primera dosis ok entonces este esa es esa es la diferencia en la adulta ajá no adelante bien de la de la adulta puedo colocarlo la primera a las doce horas y la otra doce horas después de la primera o puede interpretarse en algunos libros van a encontrar veinticuatro horas de cuando acepta el macho la segunda para lo pueden encontrar de las dos maneras ok perfecto Ronald creo que bueno tanto vos como Manuel podrían atender esta consulta va de la mano con lo que lo que hablamos ahorita de esa de ese desplazamiento hacia zonas de que tal vez no tienen un buen suministro de semen pero por ejemplo que nos consultan que cómo se afectaría en la calidad del semen para voy a leer aquí el ejemplo que puso Daniel Castro específicamente que por ejemplo él viajaba desde Alajuelo Pérez Celedón hasta la zona de Los Santos y que va a haber una variación climática por así decirlo en ese en ese desplazamiento pero que no tiene acondicionado un un recipiente o un transporte con hielo para para bajar esa temperatura ese cambio de temperatura que que repercusiones podría tener en la calidad del semen por así decirlo ok una cosa importante el el león el gato y el cerdo hay algunos mamíferos tienen una condición este de latencia en el útil el problema es que el esperma conservado en botella depende de la temperatura lo que va a suceder es que metabólicamente el azúcar del diluente se va a consumir más rápidamente por los espermatozoides ya que la temperatura hace que la cola genere movimiento ese movimiento hace que el metabolismo queme el azúcar que va a conservar al espermatozoide vivo si el azúcar se gasta por el aumento de temperatura cuando dependiendo la cantidad de horas la viabilidad y la fertilidad que habló Batista ahora en la gráfica se vía el descenso conforme pasaban los días en el caso de transporte conforme pasen las horas va a haber un comportamiento con la misma tendencia a que la fertilidad baje proporcionalmente a la temperatura o a las horas que transcurra calentándose ok perfecto yo creo que como en la misma línea pero tal vez una variación a esa consulta es por ejemplo qué pasa con el semen cuando por ejemplo si se si se si se almacena inmediatamente de de recolectado en frío digamos es algo es una práctica normal se puede llegar a realizar o tal vez no ok lo ideal es que tenga después de extraído el semen que sale a 37 grados un proceso de dos horas hasta temperatura ambiente correcto perfecto lo importante acá es Oscar que las regiones que tengan periodos secos de temperaturas guanacaste hasta 33 34 a la sombra tengan las extracciones de semen temprano en la mañana no en horas de calor para que para que no pase tan caliente durante un día ok perfecto la otra consulta Ronald en ese sentido es cuál sería el riesgo o las limitaciones tal vez de trabajar una inseminación con una sola dosis y no a realizar una una doble aplicación por así decirlo ok el tema de inseminar una sola dosis ya hay granjas especializadas que lo hacen porque este llevan estudios de tamaño de camada y de conocimiento individual de cada hembra con respecto a los partos entonces si la condición corporal y los elementos se condicionan por medio de los partos usted puede ver el momento regular de la ovulación de esa hembra entonces hay que aprender a conocerla cuál es el riesgo que cuando estamos capacitándonos dejamos un espacio donde si la primer dosis le pasó algo no vamos a tener margen de seguridad la ovulación va a pasar y la cerda no va a quedar preñada por eso se utilizan dos para que el riesgo sea el menor ahora repito si yo voy conociendo mi cerda si aplicamos lo que hablamos desde que ella la voy conociendo y tiene un excelente estado de salud y los partos me corresponden en buenos resultados yo ya me puedo animar a intentar una sola dosis porque la empiezo a conocer mejor pero no se no se recomienda como práctica general ok perfecto en esa misma línea del del almacenamiento y transporte del del semen vamos a ver son varias preguntas afecta en algo por ejemplo el medio de transporte aquí hacen la consulta particular para la zona me imagino si ese transporte del semen se da en moto me imagino que tiene que ver con el movimiento del envase por así decirlo si eso tiene alguna afectación en cuanto a la calidad del semen que estaríamos llegando o en lo cual estamos inseminando y también hacen una consulta de la segunda consulta sería que por ejemplo qué sucede cuando el cuando el semen se asienta en el envase y para cerrar el tema como cuánto es el precio promedio que podrían dar una una pajilla bueno ok don Oscar eh antes me quedó una duda con lo que preguntó cuando estaba hablando el don Daniel creo que es Daniel ajá que si usted yo les decía él también como que si él estaba en una zona caliente y pasaba en una zona fría eh ahí a través de ese espacio va a haber digamos diferentes presiones barométricas diferentes temperaturas etc por eso si nosotros y yo vamos a hacer en una caja o en una una nevera esas esas eh diferencias de presión y temperatura que vamos a experimentar no nos van a afectar porque está dentro de una en un recipiente ¿verdad? con refrigeración ¿verdad? o en una refrigeradora si todos los otros sistemas que nosotros van a la extensión y y otros temas que él toma en cuenta pero digamos si él va en una en una nevera o una caja cerrada ahora el tema de los brincos sí yo le puse un carrito ahí en la en la exposición que estaba haciendo casualmente eso sucede mucho el tema de las motos y los camiones porque aquí hay caminos muy malos en que van brincando entonces no se debe debatir el sistema hay que tratar de mantenerlo lo más quieto posible no se debe debatir porque cuando el hay en el riuente hay una cuestión que se llama una tensión hay una una solución buffer ahí el sistema tiene que estar distribuido ampliamente distribuido para tener acceso a esas energías y a esas azúcares y a todos los componentes que tienen si él va brincando él se va acomodando a los lados se van agrupando se van haciendo grupos y eso afecta la calidad del semen y afecta la supervivencia entonces si vamos en moto idealmente es que vaya otra persona que lleve la cajita en el aire porque aquí en Guapilis se utiliza mucho la moto para evitar que esos 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 golpes y esos huecos se vayan a sentir más en en la caja donde lleva o en la nevera donde lleva el líquido ese este ¿cuál era la otra? el el no ya lo de la moto el el precio normal de una pajilla también consultan en ese sentido vamos a ver con con el mismo tema bueno ¿cuánto como como cuántos la concentración digamos que puede traer una pajilla cuántos se cede semen puro podría traer una dosis sé que eso puede también variar un poquito y ahí el rango ideal para conservar la temperatura que yo creo que ya lo lo expusiste que va de los 15 a los 17 con un máximo de 20 pero tal vez el precio y y la concentración pura ¿verdad? sí bueno concentración pura no no ahí viene diluido como hemos dicho ¿verdad? este la botellita generalmente viene de 90 a 100 mililitros y ahí hay entre 2.5 y 3 mil millones 2.5 a 3 mil millones de este metodolio por 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 esa en esa botellita en esa dosis 90 o 100 ml una fracción normal de un cerdo digamos un duro que saca rona tiene aproximadamente 300 mililitros de de semen puro de esos esos 300 mililitros tienen más o menos este eh 30 300 millones 300 mil millones de espermato a partir de ahí se hace una dilución se diluye y se sacan las eh las botellitas diluidas ¿verdad? eh en una a mil más o menos de una negación si eh casi siempre es 80 20 más 20 ccc de 80 ok entonces ahí viene de puro no viene pero y esa es más o menos la concentración que trae que es suficiente para puñar adecuadamente la cerda y este el precio promedio vamos a ver eh eh anda como en 15 mil colones el promedio hay hay proveedores que están vendiendo entre 20 y 25 hay otros que están en 12 en 13 hay otros que están en nosotros por ejemplo lo vendemos en 10 pero bueno en el caso de nosotros es a precio de costo ¿verdad? porque es eh bueno la idea de nosotros es la apoyar al productor ok puede andar ahí en 15 perfecto eh las últimas dos preguntas y cerramos esta sección nos preguntan con respecto a la monta natural si por ejemplo si el berraco monta varias cerdas en un día o durante varios días seguidos eh si se pierde o disminuye la calidad del semen por estar en esa actividad constante si voy a hablar de Roma porque es la que más está con ese bien eso es eso es una pregunta regular en el caso de la monta natural eh el macho bueno para empezar el macho con solo un amón es más que suficiente para que él si la fertilidad del macho está bien logre la concepción con una hembra volvemos al caso de la primeriza y de la adulta la cerda primeriza en monta natural si el macho es muy grande tiende a ponerse nerviosa o agarrarle miedo por lo cual yo recomendaría que la monten casi que entrando en celo eso es un aspecto lo otro en el caso de un macho que tenga 5 6 7 servicios en una misma semana el problema es que el almacén que él posee se llama epididimo y los espermas que está mandando al epididimo a madurar al último día 5 o 6 de estar montando van a venir inmaduros entonces la capacidad que van a tener para romper la membrana del óvulo puede bajar hasta en un 70% por ende las cerdas están más propensas a repetir o a tener una reducción muy fuerte en el tamaño de la camina ok perfecto Ronald y creo que cierro con esta que yo creo que ya en la presentación venía pero nos consultan si es recomendable o no bañar a la cerda durante el celo ok la cerda como tal va buscando estar seca es el tercer animal más saciado del mundo el cerdo se ensucia porque como no suda se llena de barro o discreta para autorregular la temperatura lo que sucede es que en los lugares de agua muy frío y la cerda al estar en las características de celo mucha movilidad desesperada agitada y montando a otra cerda el choque del agua fría hace que el animal se reprima y no pueda expresar sus características de celo tal vez funcionalmente en lo que es concepción no lo afecte de todo porque el útero está muy bien resguardado a temperatura pero si va a ser que la parte activa del animal decaiga mucho y eso va a afectar a la hora de expresar el celo ahí si nos puede afectar mucho ok bueno y aprovechemos ahora sí la última pregunta y con esto cierro Ronald que si es recomendable o si se recomienda dejar pasar el primer celo en cerdas primerizas o si eso es como un mito tal vez en la producción porcina bien en la laminita que vimos de las cerdas de reemplazo viene la sección creo que va a quedar ahí a la mano igual la presentación cuando hablamos de reemplazo la cerdas de reemplazo es preferible que se cargue del tercer celo en adelante no desde el primero porque el problema es que si el útero no madura y no le damos el arco y el peso adecuado los tamaños de la camada van a ser muy bajos ok entonces sí es importante utilizar del tercer celo en adelante no desde el primero ok bueno ahí pues esta pregunta va de la mano con lo que acabamos de consultar cuánto se recomienda descansar un berraco en una granja de monta natural ok un macho joven menor de un año puede a una sola monta cubrir dos cerdas por semana a una sola monta con dos montas debería solamente cubrir una cerda por semana por esta razón por líbido no tiene problema de montar hasta tres el problema es que como el macho sigue creciendo hasta el año pierde condición corporal y pierde capacidades en hueso en músculo y en agilidad ok cuando el macho se vuelve adulto puede montar hasta tres cerdas por semana sin ningún problema pero hay que estarlo alimentando muy bien para que él no decaiga corporalmente ok perfecto Ronald con esto finalizamos la sección de preguntas porque no tenemos más preguntas en el chat les agradecemos a ustedes por la participación por las consultas planteadas también agradecerle a Ronald y a Manuel por las exposiciones del día de hoy de parte del INTA del departamento de transferencia de tecnología y la granja porcina de la estación experimental los diamantes les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy de parte mía y del ingeniero Batista y del ingeniero Chávez les damos las gracias y cualquier cosita estamos estamos a la orden siéntanse en total libertad de contactarnos acercarse también a la a la estación experimental los diamantes que justosamente los van a recibir con las puertas abiertas para cualquier consulta que puedan tener de sus fincas muchísimas gracias para todos y que tengan un buen día